Oye, estamos en Roblox, pero Jardilovski, el suelo es lavabo, ten cuidado No hombre, ten cuidado tú Mira, 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 me pongo aquí arriba y aquí no me va a hacer nada, estoy cubierto Oye Prolero, que me están tirando a los árboles Oye, pero solo hay que... Olo, pero hay que sobrevivir en el árbol Sí, sobrevive, sobrevive Eh, tú, como me... quítate Y van a empujar Pero que hace, que hace, mírala Ey, ey, ey No, no, no Uf, de milagro, eh No, 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 aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, Jardilovski No, 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 aguanta, aguanta No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Cuidado, cuidado No, 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 ¿qué haces? No, si hombre... Y me tira a mí, pero será animal No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Victoria! Tú no, tú pone que has muerto No, ya no has muerto Yo estoy aquí Sí, es verdad Hemos sobrevivido Uf Eh, ¿por qué hemos sido hamster en una ruleta de esas? No lo sé Madre mía, qué difícil ha sido Venga, eh, mira Hay que elegir mapa Vamos a elegir... Uy, ya está Ya está No me han dejado elegir mucho, eh No, no me han dejado elegir mucho Hay que subir a la torre ¡Rápido, rápido! ¿Por dónde se sube? ¿Por aquí? Por las escaleras Ah, mira, por aquí ¡Eh! ¡Tucutucutucutucutucu! ¡Eh! Voy a subir por los pilares Me han empujado ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué ha pasado? Uy, uy, uy Casi me engancha, tú Casi me engancha Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Aparta, 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 aparta Estoy, estoy, estoy Hola Madre mía Hola Cuidado, Trollero, cuidado ¿Estás bien? A ver, a ver Toma, toma, toma Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, tú A ver Buenas tardes, tú No me tires, eh A ver No me tires, tú Oye, me molaría poder tirar a la gente Yo que sé Por ejemplo, a esta Le pego un tortazo Igual puedes comprar un arpón o algo Mmm, no sé yo si se puede comprar algo A ver, ¿puedo comprar algo aquí? Uy, sí Puedo comprar comida Mira, una pistola ¿Y con eso puedes tirar a la gente? Ay, no lo sé ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? Hemos ganado, ¿no? Hemos ganado Uy, pues yo creía que me estaba quemando De repente Es que estaba mirando en la tienda Que podía comprar Madre mía Es que esto ha sido muy fácil La verdad Esto ha sido muy fácil Vale, vale, lo tenemos Lo tenemos Esto son trampas, ¿no? Mira, mira Me he pillado ¡Eh, Chosen Map! Vale, este es el mapa elegido Oye, ¿por qué voy lento? Vale, ya está Porque te lo mereces Mira, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Hay que subir ¿Y cómo subes ahí? Si pillo esta moneda de Roblox A ver ¡Oh, me he pillado una moneda! Ah, vas lento por las trampas Ah, claro Oye, tú quítate Quítate Y estamos todos aquí Venga, aquí Venga, uy Yo estoy bien aquí, eh Espérate ¡No! No sé ni cómo Vale, yo estoy Espérate Yo estoy bien aquí, eh Espérate No, 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 no Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate que viene una A subirse más Mira, mira, mira ¡Arda, arda, arda, arda! ¡Sí, hombre! Pero no Te vuelven los pies a cardenales Vamos a morir, eh ¡Mira, mira, mira! ¡Socorro, socorro! ¡No se lo ha reventado! Espérate ¡Uy, uy! Vale, aquí, no ¡No, espérate! ¡Déjame arriba! ¡Uf! ¡Alguien, espérate! A ver si me muero Para ver cuál es el siguiente mapa que he elegido Mira, el del primero Aquí, como empiecen a rotar otra vez Cuidadín con los árboles Que rotan y rotan y rotan y rotan A ver, 20 segundos Oye, quiero pillar las moneditas estas A ver si llego allí Píllalas, píllalas, píllalas Corre, 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 corre Yo he pillado un diamante No sé para qué es, pero lo pillo ¡Ala! Diamantito Vale, 12 segundos, eh Vale Yo ya estoy encima de un árbol Espérate, quiero estar contigo ¡Hala! Eh, ni se te ocurra saltar a mi árbol, eh No, no, estoy en mi árbol Aquí estoy Ni se te ocurra Yo no estoy aquí contento Mírame la cara de Felicia ¡Cuidado! Hay que irse primero a morir No me parece que vaya a morir nadie, eh ¡Eh! ¡Hala, que ya me empieza a rotar esto! ¡No! ¡Sí, hombre! ¡Puesto! ¡No! ¡Súper, super! Casi me muero No, no me hagas rotar No ¡No! ¡No, no, rota! ¡Rota, rota, 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 rota! ¡No, no! ¡Está rotando, está roto! ¡No! 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 ¡No lo has conseguido! He sobrevivido no sé ni cómo, chaval ¡Oh, menos mal! ¡Uy! ¡Qué difícil! Oye, vuelves a saltar encima de mi árbol ¡Hombre, hombre! Hay que hacerlo divertido Y dejamos de ser amigos, eh A ver, mira ¡Oh, ahora puedo elegir! Mira este, que no lo hemos elegido nunca ¡Elige, elige, elige! ¡Ay, creo que lo he cerrado! No sé si va a salir el que he dicho yo ¡Ay, no! ¡Me pone otro! ¡Hola! ¡Eh! ¿Eso es tu lugar? Ya está, ya está ¡Hoy, hay que subir! ¡Hay que subir a la torre! ¡Rápido, rápido! Si no subo, ¿qué? Pues morirás Así de fácil ¿Entre terrible sufrimiento? Entre lavas ¡Quita, quuita, quuita! ¡Quita, señora! ¡Déjame subir! Sube, 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 sube ¿Cómo subo yo aquí? Ah, por aquí Listo Lo tengo, lo tengo Y esta moneda para mí Listo Vale, ¿hay lava ya o no? No hay lava, o sí A ver No llego Buenas tardes Necesito ayuda ¡Jardi! Buenas tardes ¿Cómo has llegado tú? ¿Yo no llego? ¿Saltando? ¿Yo no llego? He saltado Normal ¿Yo no llego? ¡Salta normal! ¿Cómo que salto normal? Pues normal En vez de intentar saltar Desde el otro borde Pues normal ¡No llego! ¡Ah, no llego! Sí, llega No es tan bajito Aparta, aparta Aparta, aparta 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 Aparta, aparta Aparta, aparta Aparta ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡No! ¡Has sobrevivido al límite! ¡Se caído justo a la lava Y justo se ha terminado! ¡Pero mal! ¡Hombre! Venga, venga, venga A ver ¿Y el arpón este? ¡Halo, halo, halo! ¿Esto para qué servirá? ¿Quién es un arpón? A ver Estamos en un... No me lo puedo creer Es un laberinto ¡Hardelovski! Trollero Exactamente ¿Cómo se supone Que debemos de... Escapar aquí? ¡Por aquí, por aquí! ¡Corre! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡No te sigo, no te sigo nada! Por aquí ¡No voy a morir! ¡No! ¡No mueras, hombre! ¡No! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Uf! Vale ¡Uf! Me he salvado de milagro, chaval ¿Cómo? Me he salvado de milagro ¡No! No me lo puedo creer ¿Dónde estás? ¡No me lo puedo creer! ¡Ardi! ¡No! ¡Efué! Pero, Trollero ¿Cómo eres tan Pepe? Es que me he caído Este era muy difícil, ¿eh? ¿Qué va a ser difícil, hombre? ¿Tú dónde estás? Míralo, ahí está ¡Arderoski! ¡Hola! Buenas tardes Venga Voy a intentar saltar, ¿eh? ¡Que voy! ¡Opa! ¡Uf! De milagro, ¿eh? ¡Presionante! Ten cuidado, ¿eh? Quiero ir a por el diamante ese Pero, uy, ya no hay diamante Sí, ahí hay uno Es que no lo veo Sí, a la derecha Voy, 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 voy ¡Recto, recto, recto! Vaya No ha llegado Bueno, por lo menos te ha salvado ¡Ay! Yo me he caído Pero tengo un arpón Ahora lo voy a usar A ver cómo funciona A ver, Electric Tower ¡Míralo! ¡Ha salido Electric Tower! ¡Hola! ¡Electric Tower! A ver, ¿y esto para qué sirve? ¡Oh! ¿Y ahora se hago así? ¡Uy! ¿Has hecho algo? Estoy subiendo ¿Cómo que estás subiendo? Uf, bueno, pero no funciona No funciona bien ¡Eh! Trollero, trollero Sube Creo que estoy subiendo al revés Trollero, sube No sé ni cómo estoy subiendo, Hardy Trollero, sube Uf, uf, uf ¡Jore, corre, Hardy! ¡Corre, sube, 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 Hardy! ¡Jore, jore, jore, jore! Sube, va Oye, me está empujando alguien ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Hola! ¿Hola, verdad? Espérate, espérate 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 ¿Qué haces? Atento, eh No ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¡Tengo un gancho! ¡Se está levitando este tío! ¡Tengo un gancho! ¡Soy el mejor! ¡Váis a morir todos! ¡Y yo no! ¡Mira, mira, mira! ¡Váis a morir en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Toma, sobreviví por listo! ¡No te creo! ¡Se ha terminado justo! ¡Jole! ¿Y yo qué tenía el...? ¿Para qué me compré el gancho entonces? ¡Pan tramposo! ¡Sí, hombre, no vale! ¡Pulero, eh! ¡Salió revoloteado! ¡No sé por qué! Mira A ver ¡Eh! ¡La playa! La playa Eh, pues me voy al faro Adiós pringos Corre, corre, corre Tío, pero ¿cómo corres tanto? Porque tengo las patas cortas Tiqui, tiqui, tiqui Pues deberías correr menos Déjame Vale ¡Todos al faro! 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 Aquí, aquí La moneda para mí Vale, ¿y ahora cómo se sube? ¿Se podrá subir más? ¿Qué pasa si hago así? Mira, mira Lento, eh ¡Sí, hombre! ¡Salta, hombre! ¡Nope! Nada, pues nada Aquí me quedo Es mi máximo, esto ¡Pumas! Pero vaya hacker ¡Mira lo que soy Spiderman, eh! ¡Vaya hacker, chaval! Pero es que si no morís no tiene gracia Hombre, pues la gracia es no morir La cosa es que gane aquí el que tiene el gancho No Yo me subo encima de Lucifia Y aquí me quedo Creo que esta vez sí que morís, eh Lucifacio No, no, no Creo que sí que vais a morir No, porque estoy encima de Lucifacio ¡Mira, mira, mira, mira! Esta vez sí que vais a morir ¡No vamos a morir! ¡Imposible! ¡No! ¡Venga, morío, morío! ¡No, tío! ¡Se acaba el tiempo! ¡Otra vez! ¡Victoria! ¡Jole, macho! Pero yo quiero ganar solo yo una vez alguna No se puede, es imposible ¡Macho! Solo se puede en la de los árboles Tirando a la gente Es verdad Pero haciendo que se convientan en hámster, ¿no? O algo Sí Pizarro World ¿Y este sitio? ¡Qué cosa más rara! Pero no sé dónde tengo que ir Mira, yo voy a subir aquí Claro, tú con el gancho No, hombre, pero no con el gancho, no Bueno, espérate, eh Que con el gancho ¡Eh! Me ha quitado el diamante esa Venimos por aquí Y ahora ¿Cómo subes aquí? A ver, así Y así, no Así 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 ¡Hala! Ya sé ¡Aquí, trolero! ¡Es imposible de morir! ¡Uf! ¡Hardeluski, yo no puedo subir ahí, eh! Eh, trolero, tienes que subir ya ¿Cómo se sube? ¡Trolero, que sube la lava! Por aquí, por aquí, por aquí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Lo tengo ¡Oh! 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 ¡No! ¡No me muero! ¿Qué haces? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Salta, salta, salta! ¡No me lo puedo creer! ¡Maldito gancho de las narices! Es que ¿por qué has hecho eso? ¡Ay! Quería, porque creo que hay que darle emoción ¿Cómo puede ser? Bueno, pero ha estado chulo, eh Casi me he dado un paso ahí Yendo de un lado La verdad que divertido ha sido un rato A ver... ¡Uy! Este, 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 este El contraption Escape de lava No, el contraption, por Dios Eh... Nadie ha votado ese, trolero Vale, pues nada ¡Ay! Hay que subir corriendo A ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí ¡Hop! ¡Yop, yop, yop, yop! ¡Piop, yop, 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 yop! ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, esto es Super Mario ¡Corre, corre, corre! Eh... Trolero, creo que aquí vamos a morir todos No, no, no No, no, no He ido por la moneda He ido por la moneda ¡Sube, sube, 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 sube! ¡No! ¡Me he caído! ¿Pero qué haces? ¡No te caigas, inútil! Es que me has tirado, pedazo de bobo ¿Pero cómo que te he tirado yo? Yo no te he tirado Sí, sí, sí Venga, venga, venga ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Qué viene! ¡Ay, ay, ay, que la escalera está allí! ¡Qué viene! ¡Jordi! ¡Qué viene! ¡Qué mirada! ¡Uy, va! ¡Por ahí no es! ¡El puente, el puente, el puente! ¡Por ahí no es! ¡Jordi, que sube la lava ya! ¡Por ahí no es! ¡Qué viene! ¡Que nos pilla! ¡Sube! ¡Sube! ¡Uf! ¡Sube! ¡Estamos en el top! ¡Sube! ¡Mira, mira, mira! ¡Venga! Ahí estoy ¡Ale, estoy! ¡Listo! ¡Uf! ¡Venga! ¡Jordi! ¡Cuidado! ¡Aparta, aparta! ¡No me tires! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde estamos? ¡Móbelo! ¡Qué pato aquí! ¿Cómo lo has rugueado? ¡No yo no he hecho nada! ¡Hemos empezado a volar! ¡Increíble! ¡Qué chulo! ¡Ojo! ¡El cielo profundo! ¡En la profundidad! ¡Qué tiburón! ¡Cuidado! ¡Hay que subir aquí! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Por aquí! ¡Sube, sube! ¡Por aquí! ¡Qué pushing! ¡Qué pushing! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Go! ¡Let's go! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Espérate, yo creo que sé dónde me voy a subir No, no puedes Sí, 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 sí puedo Sí, sí, sí puedo ¡Estoy en el... Yo me quedo aquí arriba Si no te importa Bueno, si veo que está muy difícil y me muero Vuelvo, no te preocupes Te engañas a mí y vienes A ver ¿Puedo hacer esto? Aparten, aparten, aparten No me empujen ¿Me voy a morir? ¿Viene la lava? Aparten, no me empujen Aparten A ver, yo creo que la lava no me va a dar No me empujen Sí, sí que me va a dar Tengo que volver Tengo que volver ¡Vuelvo! ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve! Hola Mira, si yo haberme quedado, mira Ahí me hubiese muerto ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! A ver Rápido, rápido Aparten Espérate Vale ¡Yipi! ¡Uh! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! La verdad que el tiburón hecho se te ha quedado un poco corto Sí, el tiburón no era suficiente, yo creo Pero bueno Vamos a ver el siguiente mapa Que yo creo que en el siguiente ya lo conseguimos todo al 100% ¡Ojo que va! Mira ¿Qué es esto? Es un teamwork, dice Fortines clásicos ¿Cómo que teamwork? ¿Qué hay que hacer aquí? Teamwork, hay que hacer teamwork Pues mira ¡Ojo va teamwork! ¡Adiós pringao! ¡Trolero, que hay que hacer teamwork! Pues ya lo he hecho Hay que pulsar tres aquí Pulsen, pulsen ¡Ya lo he hecho! ¡Adiós pringao! ¡Vais a morir! Pulsen Vale, vale, vale Y ahora hay que irnos de aquí Eso ya ha entrado ¿Vais a morir todos? Creo que sí, trolero Vamos a morir absolutamente todos ¡Cuidado, Cardi! Morimos, morimos Morimos ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uf! ¡Ha sobrevivido! Al límite de Limitango, chaval ¡Hola, amigo! Pues mira, yo voy a sobrevivir mejor que nadie Aparte, aparte ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, mira, mira ¡Es así! ¡Ahora, buenas! ¡Yupi! Y, trolero, creo que en esta podemos sobrevivir los dos Y Derevo Derevo también va a sobrevivir Yo creo que... Gano yo, ¿eh? No sé cómo ha llegado hasta aquí Derevo Es que, de repente, era la única persona que había Pues... No sé cómo... Igual sobrevives tú solo, ¿eh, trolero? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que vas a sobrevivir tú solo, ¿eh? No, quedan ocho segundos Vamos a sobrevivir los tres ¡Trolero, trolero! ¡Ay, ay! ¡Trolero! ¡Trolero! ¡Ay! ¡Trolero! ¡Y hay otro que ha sobrevivido! ¿Pero dónde está? No está No lo veo Eso se ha buggeado, seguro ¡Lo perfeccionó!